El doctor en Comunicación Social por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Ha trabajado en diversos proyectos cinematográficos y televisivos, así como en programas culturales como Vía Digital, Ona Catalana, Radio Barcelona a la SER. Cuenta con tres estancias de investigación en la University of Oxford, University of California Los Ángeles y British Film Institute y ha impartido docencia en diversas universidades alemanas y británicas. Su labor como delegado del rector, en otras ocasiones lo vemos como lo habíamos presentado como delegado del rector, para la incorporación de las nuevas tecnologías en la docencia en la UPFA, le ha llevado a dirigir académicamente el nuevo centro para la innovación en aprendizaje y conocimiento, más conocido como CLIC. Desde este centro se desarrollan herramientas para el aprendizaje en línea. Yo, sin más, te paso la palabra, Manel, para que nos expliques realmente qué es y cómo se hace un MOOC. Así vamos ya preparándonos para hacer el taller sobre el MOOC de competencias digitales. Bueno, pues, muchísimas gracias, Marcé. Si me lo permitís, me voy a ir, me voy a poner en el otro lado de la mesa, no me escapo. Yo creo que será más fácil para pasar las diapositivas que no estar un poco entre la pantalla y las miradas. Siempre es un poco más complicado. Voy para allí. Bueno, yo creo que si algo se puede rescatar de la presentación que ha hecho Marcé, si algo se puede rescatar un poco de mi currículum a este efecto, es este perfil a la hora de intentar liderar un equipo de confección de MOOCs, este perfil, decía, más orientado hacia el audiovisual, que hacía lo pedagógico, hacía incluso lo tecnológico. Esta fue una apuesta de la universidad, fue precisamente la de intentar que ese componente narrativo, ese componente audiovisual se conjugase con los elementos que mencionaba anteriormente, con lo pedagógico, con lo tecnológico, etcétera, dado que tenemos un departamento con una larga trayectoria en este sentido y, sobre todo, teniendo en cuenta que en estos momentos los MOOCs y, sobre todo, este nuevo escenario de aprendizaje compite con muchos otros escenarios mediáticos y que, sin tener que construir todo aquello que concierne a los MOOCs y a las experiencias de aprendizaje online, decía, sin tener que compararlo con este terreno más mediático, sí que tiene un componente que no debemos olvidar y que, de alguna manera, me sirve como hilo argumental para hacer este preámbulo antes de los talleres que vais a protagonizar. Bueno, básicamente, esto lo conocéis algunos de los que habéis estado hablando conmigo, habéis asistido en algunas sesiones de explicación de nuestro método de trabajo aquí en la universidad. Básicamente, lo que quería expresar aquí es que el trabajo de los MOOCs es esencialmente un trabajo colaborativo para nosotros, un trabajo donde, esencialmente, hay cuatro elementos o cuatro unidades que, de una manera muy significativa y de una manera muy activa, conjugan sus energías, sus habilidades, sus capacidades a la hora de construir los MOOCs. Por una parte, tenemos la biblioteca ICRAI, tanto desde el punto de vista de recursos informáticos y audiovisuales como desde el punto de vista de los recursos documentales, de la gestión de materiales, etcétera, etcétera. Por otra, tenemos el centro al cual se ha referido Marse, el Centro para la Innovación Docente, el CLIC. Más adelante veis la asesoría jurídica. A pesar de que la asesoría jurídica, para nosotros, es en realidad más una figura jurídica que, en este caso, depende de Biblioteca ICRAI, pero que sí que tiene una cierta validación desde la propia institución. Por eso os he puesto la asesoría jurídica y no la persona especialista en temas de propiedad intelectual, porque también, en muchos casos, necesitamos, como os decía, la validación, la aprobación del órgano máximo en aspectos legales y jurídicos de la propia universidad. Y, al final de todo, la unidad de comunicación, esencial especialmente porque, en muchas ocasiones, entendemos que los MOOCs son un proyecto casi, digamos, promocional. No es así, obviamente hay mucho de pedagógico en todo ello, pero sí que yo creo que en vuestras respectivas instituciones habrá salido este tema, el concepto ese de la institución proyectada a través de los MOOCs, dada su amplitud y dada también el carácter masivo de los propios cursos. Veis que a cada uno corresponde una línea, decíamos materiales multimedia, modelos instruccionales, la parte pedagógica, la parte del CLIC, el contenido multiplataforma, evidentemente hay que enlazar todo esto con las propias plataformas donde colgamos nuestros propios cursos, y después la transferencia de conocimiento, cómo traspasamos eso más allá del curso y cómo lo reaprovechamos. ¿Cuál es el retorno para la universidad? ¿Se establece en forma de cursos híbridos, en forma de blended learning? ¿Lo aprovechan otros estudiantes? ¿Sirven para complementar cursos que ya existen? Etcétera, etcétera. Vamos a avanzar siguiendo este proceso de creación que son o corresponden a las fases de creación de los MOOCs. Y es ahí donde esa vena audiovisual de la que os hablaba tiene un componente más destacado y después lo vais a experimentar, como os decía, en el taller que viene a continuación. En primer lugar, partimos de la creación, de la creación del propio proyecto. A continuación vamos a una preproducción. Esto es como en las películas, como en las series de televisión. Siempre hay una fase de preparación de todos los elementos que tienen que ver con la configuración y el desarrollo de los materiales. Y esa fase es la propia producción. La posproducción, cómo quedan esos materiales, sobre todo cómo los organizamos una vez se han realizado, y finalmente la implementación, la fase de impartición del curso, la parte de proyección hacia el exterior del propio curso. Nos vamos a detener en cada una de ellas y veréis que en este taller de hoy probablemente algunas de estas fases se solapan, tenemos que pasar por algunas antes que otras, especialmente porque el tiempo es limitado y porque no podemos reseguir el mismo cronograma que utilizamos aquí cuando estamos en la propia universidad y disponemos casi de un año para realizar un MOOC. Digo un año, pero eso es en el mejor de los casos. A veces tenemos que ir de manera un poco más precipitada para llegar a los plazos y cumplir un poco con las propuestas que nos han hecho los profesores. En la fase de creación hay dos conceptos para nosotros esenciales. Uno es la concepción del propio curso y la otra es el encargo. Nosotros hemos trabajado de maneras diferentes. En algunos casos nos hemos movido por convocatorias oficiales de la Generalitat, por ejemplo, que hasta el momento tenía una dotación para hacer MOOCs, o bien lo hemos hecho a través de convocatorias internas. Sin embargo, cada vez que hacemos un encargo, más allá de esas convocatorias, cuando pensamos que hay un curso que puede ser de interés, cuando intentamos animar a los profesores para presentar una propuesta, intentamos nosotros hacer una concepción de lo que sería ese MOOC. ¿Por qué? Esencialmente porque en muchos casos el profesor va un poco despistado, lo digo con todo el respeto, pero va un poco perdido en relación al MOOC. Piensa que es un traslado de su propia asignatura a un contexto online, cree que muchos de los materiales le van a servir, cree que los tempos son los mismos, etc. Con lo cual nosotros intentamos hacer un traslado del curso tradicional a el propio MOOC. Y le hacemos la propuesta, obviamente. Dentro de esa concepción siempre nos movemos entre dos aguas, la idea de innovar, de crear un curso exprofeso o la idea de adaptar ese curso. En muchos casos es algo que está en medio. Decimos, bueno, este profesor es bueno en tal ámbito, le vamos a proponer hacer un curso similar, un curso adaptado. Partimos de la segunda premisa. Pero de repente hablamos con el profesor y nos dice, no, no, es que a mí me gusta hacer esto y conectarlo con lo que estoy dando como curso arreglado. Lo que me ocurre es que dentro de los currículos habituales yo no puedo explotar esta línea. Me veo muy ceñido a explicar la materia de esta manera. Un curso MOOC me permitiría hacerlo de manera diferente. Con lo cual a veces, como os decía, nos movemos entre dos aguas e intentamos hacer un poco de cada. El posicionamiento también es esencial para nosotros. Pensar qué MOOCs van a poder explicar bien, nos van a poder posicionar en cuanto a docencia, en cuanto a, digamos, contenidos que podemos ofrecer con una cierta garantía, con un cierto prestigio, fuera de nuestras paredes como universidad. Y finalmente, ¿cuál va a ser el uso y el desarrollo? Cuando hablamos con los profesores, tratamos de explicarles bien cuál puede ser su uso, sobre todo establecer un poco con ellos los objetivos. ¿Para qué quieres este curso? ¿Para qué lo podéis utilizar? ¿Para qué les puede servir a los alumnos que lo cursen? Y por otro lado está el encargo. Una vez ya hemos hecho una preconcepción de lo que para nosotros sería el curso, lo proponemos, miramos bien las características del profesorado. Esta es una discusión casi inveterada, ¿no? Diría, muchas veces tenemos un profesor muy, muy bueno, pero no tiene la disponibilidad suficiente como para encargarse del MOOC. O a veces no está acostumbrado a trabajar de manera colaborativa y en equipo como lo pide un MOOC. En ese sentido sí que tratamos de perfilar muy bien el profesor y en caso de que nos guste mucho un profesor, pero por estas características que decía no podamos contar con él, pues siempre buscamos alternativas con él para que nos pueda ayudar. En este sentido, el casting para nosotros es muy importante porque al final, disculpad porque la palabra a veces suena frívola, pero tiene un poco ese punto. La selección del profesor es esencial porque no solo es alguien que tiene que comunicar de otra manera, comunicar en línea es muy diferente a hacerlo presencialmente, sino también tiene que entender otros códigos de comportamiento, otras pautas y tiene que desarrollarse de acuerdo a otros parámetros. Decía, su disponibilidad y después la capacidad de reacción, ¿no? Buscamos un poco la versatilidad, la flexibilidad en el profesorado, sobre todo buscando que al ser o al tratarse de una cadena tan larga con tantos elementos que interfieren, pueda disponer de cierta maleabilidad para integrar, para cambiar, etcétera, etcétera. Pasamos a la fase de preproducción. Bueno, esto va un poco rápido, pero lo veréis después con Justy y con el resto del equipo. Distinguimos básicamente cuatro elementos. A nivel pedagógico, tratamos de hacer un diseño instruccional y una propuesta pedagógica. Esta es la base. Cómo elaborar un diseño y lo hacemos a través de ese centro para la innovación docente, a partir de un equipo de pedagogas que lo primero que le plantean al profesor es cómo convertir su curso en un MOOC, de cuántas unidades se compone, qué actividades puede desarrollar, cuál es la arquitectura, nos ponían en el segundo punto, ¿no? Cómo se configura exactamente un MOOC. Concretamos el cronograma de despliegue del curso. Esto tiene que ver no tanto con los tiempos de realización que vendrán a continuación, sino con los tiempos de aprendizaje. Esto también es importante porque, o al menos a mí me lo parece, porque tenemos evidencias de que los tiempos son diferentes, especialmente los MOOCs también se hacen más allá de las actividades regladas y eso también implica que los alumnos no le puedan dedicar la misma implicación o el mismo interés y la propuesta pedagógica tenga que ser otra. Y finalmente, como os decía, la elaboración de las actividades y la selección de los textos de acompañamiento. En muchos casos nosotros proponemos que los textos los haga el mismo profesor, pero obviamente en otras circunstancias también el profesor puede elegir esos textos. Sin embargo, sí que tienen que estar muy pensados desde el origen en esta fase de preproducción porque es lo que da coherencia y unidad a la propia estructura del curso. Nosotros trabajamos con múltiples plataformas. Yo creo que es algo muy distintivo de la UPF. Mientras otras universidades han optado por una sola plataforma, cosa que yo creo que es muy útil y funciona muy bien. Nosotros hemos optado por otra versión que creo que también funciona, que es la de la multiplataforma. Trabajar con diferentes plataformas MOOC. Tenemos cursos en cinco plataformas. Eso puede crear una cierta esquizofrenia al principio, pero yo creo que también nos ha ayudado mucho a nuestro propio aprendizaje. Y decía esto porque a la hora de diseñar el modelo pedagógico muchas veces la plataforma manda bastante e impone sus propias reglas. A nivel técnico, ¿qué hacemos? Bueno, pues casi lo primero es un cálculo del presupuesto. De hecho, es un precálculo de acuerdo al diseño y a lo que vendrá después, a la propia elaboración de los contenidos audiovisuales. Un precálculo del presupuesto y, en el mejor de los casos, una búsqueda de la financiación. Eso quiere decir que, bueno, en muchas ocasiones nos habría gustado contar con algún sponsor y, finalmente, en algún MOOC concreto lo hemos conseguido. Y, en otras, no es tanto un MOOC como diferentes ayudas que pueden venir de diversos lugares y que tienen que ver más con algún proyecto de investigación que pone un ayudante para hacer, por ejemplo, la dinamización del grupo, etcétera, etcétera. Del curso, perdón, ¿no? Del grupo. Del curso. Trabajamos con la gestión documental y la adquisición de materiales y, en este sentido, los CRAI tienen mucha importancia. ¿Cómo creamos todos esos recursos que van al lado de los vídeos como unidad matriz? Tenemos muy en mente que las piezas audiovisuales lo son todo o lo son casi todo en los cursos MOOC, pero, al final, los clips audiovisuales son la punta del iceberg. Tenemos mucho más material que complementa todo eso y, en ese sentido, la biblioteca nos ayuda a desarrollar todo eso. La redacción de los contenidos. En nuestro equipo audiovisual, dentro de la unidad del CRAI destinada a la elaboración de productos multimedia, tenemos una serie de perfiles orientados al guionaje, y digo el guionaje en el sentido más amplio, a convertir el contenido en relato. Decía que no se trata de frivolizar, no se trata de hacer un ejercicio de cinismo diciendo que, bueno, esto es un mero programa audiovisual, mediático, etcétera, sino más bien se trata de decir, bueno, necesitamos que los participantes en los MOOCs entiendan que, por el hecho de estar mediatizado el curso, por el hecho de hacerlo a través de una pantalla y con los códigos propios de un sistema audiovisual, su retentiva, su atención, etcétera, es otra y tenemos que trabajarla de otra manera. Y ahí introducimos herramientas de innovación docente que tienen que ver, pues como decía, la redacción, el relato, el storytelling, el hacer más atractivo el contenido. Revisamos los contenidos en una fase que viene a continuación e introducimos, como os decía, esos elementos narrativos que nos pueden venir bien para explicar y aclarar mejor los propios contenidos, los propios conceptos del curso. En este sentido también probamos una estrategia que yo creo que no acabó de funcionar, que fue darles acceso a los propios profesores a herramientas de guionaje, a aplicativos donde los profesores introducían los contenidos y ahí ponían materiales que podían utilizar, nos sugerían imágenes, etcétera. Digo que no funcionó demasiado bien porque a pesar de que ellos fueron muy creativos proponiendo, al final para ellos era una carga, era algo extra a todo lo que tenían que hacer como organizadores de curso. Y en ese sentido también os diría, bueno, esta estructura más de trabajo en equipo, más de trabajo en red, a nosotros nos ha sido muy útil porque al final acaba supliendo las carencias de los profesores por tema de disponibilidad horaria, no por otra cosa. Después pasamos a la preparación de la infraestructura técnica, dónde vamos a grabar, vamos a utilizar el plató, vamos a utilizar exteriores. Nuestro punto de vista es, bueno, salgamos del aula, ¿no? Vamos a reproducir cosas que estamos haciendo ya en el aula, con lo cual intentemos salir también de los espacios de grabación tradicionales, pero en muchos casos el hecho de trabajar en plató nos ayuda a ser efectivos. Al final también se trata de un tema de efectividad, de rapidez, de solvencia. Y finalmente hay dos pasos que también se solaparían, que es la solicitud de permisos de grabación, en el caso de que no lo hagamos en lugares propios. Incluso dentro de la propia universidad nosotros también tenemos nuestras gestiones al respecto. Y después la traducción de los materiales. En la universidad tenemos una política de multilingüismo bastante abierta a la inclusión, o totalmente abierta diría, a la inclusión de cuartas lenguas en la enseñanza. Y en ese sentido sí que hemos tratado de cultivar eso desde los MOOCs, que los MOOCs no solo estuviesen en castellano, catalán e inglés, sino que estuviesen en otras lenguas. Tenemos MOOCs traducidos al alemán, al francés, al chino, al italiano, y eso nos lleva obviamente mucho trabajo. Tenemos un equipo de traductores que son estudiantes del máster de traducción, del propio departamento de traducción e interpretación, pero obviamente es una carga que se tiene que asumir desde el principio, desde la fase de la preproducción. A nivel de comunicación, pues desde el inicio, desde el día uno de la preproducción, estamos hablando con el equipo de comunicación de la universidad, básicamente porque cualquier plataforma te pide, con tres meses de antelación, que se haga promoción del curso. Así que empezamos a grabar lo que llamamos el teaser, el trailer del propio curso, y empezamos ya un poco a bombardear a la unidad de comunicación de la universidad para que logre un poco penetrar en aquellos contextos donde pensamos que puede haber participantes a los que les pueda ser de utilidad nuestro curso y pueda satisfacer un poco su necesidad de aprendizaje, etc. Y finalmente, a nivel de derechos, pues con la persona responsable, algunos de vosotros conocéis a Silvia Losa, que estuvo en las últimas jornadas CRAI que hicimos aquí, con la persona responsable, con Silvia, hacemos la revisión de estos aspectos de propiedad intelectual y de derechos de autor. No solo en relación a los materiales que utilizamos para los cursos, sino también en relación a la propiedad del propio curso. ¿Qué pasa con aquellos profesores que no tienen una situación tan estable en la universidad? ¿Qué pasa con aquellos profesores que dan cursos en diferentes centros? ¿Cómo quedan los temas de propiedad para ellos? Bueno, la producción, pues básicamente consiste en los cuatro puntos que veis aquí. Aquí sí que somos muy organizados, muy ordenados y muy metódicos. No digo que no lo fuésemos anteriormente, pero aquí sí que nos sirve un orden casi como el que veis. En el otro caso había muchos elementos que se solapaban, muchos elementos simultáneos que se van produciendo al mismo tiempo porque no puede ser de otra manera. Y por eso decía que lo que vamos a ver hoy en el taller con Justy, con Olga, etc., va a ser un poco un desorden de todo eso aprovechando las circunstancias. Pero obviamente hay un formato estándar y una metodología seguida. Bueno, grabamos las piezas en un formato que le llamamos de stand-up en el plató, casi como de presentador de televisión, pero después hay piezas que son de acompañamiento, que en algunos casos son en exteriores, que en otros casos sirven para reforzar algunos contenidos que van más allá de la propia explicación del profesor. Grabamos también voces en off, esta es una tendencia que queremos reforzar en los próximos MOOCs, sobre todo porque el proceso de grabación de los MOOCs con los profesores a veces es dificultoso por lo que os decía, su propia disponibilidad, porque algunos de ellos esperan una dedicación menor, etc. Y después, finalmente, la elaboración de los materiales videográficos suplementarios. Tenemos bastante hecho en 2D, en 3D, aquí el valor de los técnicos audiovisuales de la Pompeu ha sido de enorme gratitud por nuestra parte, pero son obviamente uno más del equipo. Sin ellos, toda la grabación y toda la parte de diseño videográfico sería imposible, obviamente, y ahí nos han ayudado mucho. Pensad, por ejemplo, tenemos un curso de historia del descubrimiento de China por parte de los europeos, era un curso casi de cartografía, había muchos elementos que remitían a mapas, a rutas geográficas, etc. Y la posibilidad de hacer un diseño en 3D nos ha ayudado mucho porque el PowerPoint está bien, puede ser muy elaborado, etc., pero cuando lo pasas en pantalla nunca es lo mismo. Parece que estamos acostumbrados a otra calidad, lo que llamamos en audiovisual calidad broadcast, y al participante no le cuela de la misma manera. Bueno, y vamos acabando. Pasamos a la postproducción, que es el penúltimo paso. De nuevo, distinguimos tres niveles. Un nivel pedagógico, donde hacemos un chequeo de los componentes educativos, los componentes didácticos, y corregimos los materiales. Veremos después que hay una segunda corrección que tiene que ver más con la plataforma y su implementación. Comprobamos la coherencia respecto a las actividades y los textos. Vemos cómo hay esas correspondencias entre los materiales anexionados a esa unidad matriz, que como os decía, para nosotros es el vídeo, e intentamos que esa fase sea muy rigurosa. Lo digo porque a veces, y en un proceso de un año, empezamos a trabajar los textos por un lado, los materiales adicionales por el otro, y el vídeo en tercer lugar, nos ha parecido que tenían una coherencia, y cuando los ponemos todos juntos al acabar el proceso, nos damos cuenta que necesitamos introducir algunos elementos de vínculo, de lincaje entre un elemento y otro. Y después, acabar de desarrollar materiales suplementarios si hiciese falta. A nivel técnico, bueno, esto da la parte de edición de vídeo y de audio. Ahí introducimos temas de retoque de color, grafismo, tratamos de introducir algunos elementos que refuerzan sobre pantalla aquello que no se ha podido explicar o que no queda bastante claro. Algunas palabras claves que pueden surgir, la introducción de algunas actividades sobre pantalla, etc. Como os decía, incorporación de recursos videográficos, incorporación de subtítulos. Este es uno de los aspectos que nos ha costado más en alguna de las plataformas. Yo creo que podemos hablar abiertamente. Nosotros estamos en FutureLearn, que es la plataforma británica. Y claro, ellos ni se habían planteado que había cursos en otras lenguas. Aparte que fuimos uno de los primeros no británicos, ni siquiera norteamericanos, que entrábamos en FutureLearn. Con lo cual, a ellos les costó mucho entender que nosotros queríamos hacer cursos subtitulados, pero nos lo pusieron todo muy fácil. Desarrollaron herramientas para nosotros, de hecho, para introducir los subtítulos. Pero eso, obviamente, lleva mucho trabajo y el chequeo de los subtítulos es costoso. Y después, las exportaciones de los vídeos. Una vez tenemos los vídeos, tenemos que sacar los vídeos del entorno de postproducción y llevarlo a lo que nosotros llamamos la factoría para hacer su implementación. Desde la factoría hacemos el diseño del aula virtual, organizamos su estructura, incorporamos los materiales a la plataforma, los subimos desde ahí, que es algo que vosotros haréis vosotros mismos en este taller de manera, digamos, un poco más reducida, pero yo creo que será bastante elocuente a título de ejemplo. Y, finalmente, la coordinación con la plataforma a nivel de operabilidad y confirmación de viabilidad de la propuesta. Nuestra interlocución es la factoría con la plataforma. Aquí tengo a Karma Cantos, responsable de la factoría, y ella podría explicar un poco mejor todo esto. Y, sobre todo, pasar por esos procesos de chequeo, de revisión, etcétera. Bueno, y, finalmente, está la impartición. Para nosotros es muy importante obedecer a dos principios. Uno es el de la dinamización. Discutimos mucho en una de las últimas reuniones si dinamización era una palabra correcta en este contexto, porque casi le remitía algo lúdico. Y, bueno, en cierta manera algunos decíamos, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no puede ser lúdico? Pero se trata un poco de arrancar la participación para que esa participación sirva para el aprendizaje. De hecho, os lo pongo en el tercer punto. En todas las teorías que se desarrollan sobre participación en los MOOC están los regímenes de regulación, corregulación y regulación social compartida. Es decir, cómo regulamos el aprendizaje. Si lo hacemos por nosotros mismos, si lo hacemos a través de un segundo, que sería en este caso el propio profesor, el propio tutor del MOOC, o si lo hacemos a través de lo que llamamos ahora ciencia ciudadana, a través del resto de participantes que están en el MOOC. Bueno, pues ponemos mucha énfasis en que esa dinamización pueda aunar los tres propósitos, que de las intervenciones del resto de participantes también salga substancia para que eso reviertan los propios contenidos. De hecho, estamos trabajando también en una línea de fusión entre docencia e investigación. Hablamos de cómo la docencia puede revertir también en la investigación, no solo la investigación o no solo los resultados de investigación en la docencia. Y nos gusta pensar también que a través de la docencia, y sobre todo de la docencia online, puede salir ese conocimiento más de ciencia ciudadana para revertir en la investigación. Para ello necesitamos dinamizadores activos. Y muchas veces el dinamizador no es el profesor de la asignatura o no es el más indicado para hacer eso, porque el profesor tiene otras pautas y otros parámetros de organización de sus cursos y normalmente es una persona un poco más decantada hacia el aprendizaje en línea, alguien que es una mano derecha de ese profesor, pero al mismo tiempo se ha desarrollado ya en procesos de aprendizaje virtuales, en línea, etc. La dinamización consiste en aclarar consultas de los participantes y crear esas dinámicas más activas. Y finalmente, para no extenderme más, tenemos el retorno a la detección de los elementos de optimización, cómo mejorar nuestra docencia, siempre aparte de los analytics, aparte de los datos que nos llegan de las plataformas, pasamos nosotros encuestas de satisfacción o las recogemos a través de los cuestionarios de los propios estudiantes, tratamos de hacer un análisis para mejorar después los propios cursos, incorporamos aportaciones de los participantes y después nos planteamos nuevas ediciones que cambiaríamos, que no cambiaríamos y en algunos casos hemos hecho propuestas de spin-off. De nuevo, el lenguaje cinematográfico, audiovisual, el spin-off es aquella serie que tú sacas de un personaje de otra. Tenemos siete vidas, cogemos a un personaje y hacemos a Ida, un referente popular. En este caso tenemos un MOOC, ¿qué podemos hacer con esos contenidos del MOOC? ¿Para qué nos pueden servir? En algunos casos hemos pensado en publicaciones, libros, conferencias, etc. Aquí tenemos un cronograma, un poco para esquematizar el proceso. No sé qué llegáis a ver desde aquí, pero básicamente están esas fases diseñadas en 12 meses. Las podemos compartir si os sirve, si os es más fácil verlo desde ahí. Esto es algo que desarrollamos, de hecho en concreto Sinta André, una de las piezas imprescindibles de este proyecto, ha trabajado mucho en esto con el resto del equipo de audiovisuales y trazamos un poco este recorrido. Desde la fase de gestación, preproducción, producción, montaje o posproducción y después la emisión, la impartición del propio curso y todos aquellos elementos que yo os he indicado en esta tabla. Bueno, y os traía un teaser que es un curso sobre literatura, cine y medicina. Cómo a través del cine y la literatura podemos diagnosticar algunas enfermedades. El profesor es Josep Aladibaños, precisamente él fue el vicerector que impulsó los MOOC en la Pompeu y se lanzó a hacer un MOOC en Miríada sobre diagnosis a través del cine y la literatura. No sé si vamos bastante justos de tiempo. Podemos verlo. Lo lanzamos. De hecho, acabamos aquí. Esta es la última. Gracias. ¿Sabríais interpretar este señal? ¿Sabríais interpretar este señal? ¿Y esta otra? La mayoría de vosotros sabréis el significado gracias, en gran parte, al cine. Este ejemplo puede parecer muy obvio, pero hay muchos otros que quizás no sean tan evidentes. No blood, no decay, just a few stitches. And look, here's the final touch. Por ejemplo, ¿me sabríais decir qué tienen en común Frankenstein y la genética molecular del siglo XXI? ¿Y las pobres criaturas maltratadas por el doctor Moreau en la obra de Wells con los trasplantes actuales? Parece que estas preguntas ya no tienen una respuesta tan clara. Pero todas ellas están basadas en la relación que se ha establecido desde hace mucho tiempo entre las humanidades y la medicina y la medicina. Estas disciplinas, aparentemente distantes, tienen un denominador común. El hombre. Medicina, literatura y cine es un curso dirigido a presentar cómo la literatura y el cine pueden ayudar a entender la medicina en sus aspectos más relevantes. Cuestiones como la relación entre médicos y pacientes, la investigación médica, las consideraciones culturales sobre la enfermedad, la comprensión de sus manifestaciones y la importancia de los factores emocionales en el proceso de enfermar, son algunos de los temas que trataremos en este curso. Para ilustrar todos estos temas utilizaremos fragmentos de películas u obras literarias, tanto de ficción como autobiográficas. En conclusión, este es el curso para aquellos que quieran comprender la relación entre medicina y humanidades. Soy Josepela Dibaños, médico y profesor del Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud. Yo os acompañaré en esta aventura. Mira, está moviendo, está vivo, 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 está vivo. En el nombre de Dios, ahora sé lo que se siente ser Dios. Bueno, pues como veis, este es uno de los primeros que hicimos con un profesor fantástico en este sentido. No hubiésemos dicho que Josepela Dibaño tenía esa capacidad comunicativa más allá de las clases, sin embargo, nos funcionó muy bien después en los cursos y la verdad es que tuvo mucho tirón y ahora preparamos la segunda edición. Bueno, muchas gracias. No sé si tenéis dudas, os he dejado sin café. Muchas gracias, Manel. Además, recordar que muchos de vosotros que sois fieles a estas jornadas recordaréis que Josepela Dibaños ha participado en más de una de las jornadas CRY y siempre ha sido un gran comunicador y un gran amigo de estas jornadas. Yo creo que ha sido, Manel, muy explícito en todo el proceso de creación de un MOOC, pero no sé si queréis, antes de hacer la pausa, hacer alguna pregunta directa a Manel sobre lo que ha explicado o ya queréis pasar directamente, estáis ansiosos de empezar los talleres. Paso la palabra a ver a quién quiere decir alguna pregunta a Manel sobre lo que ha expuesto hasta ahora. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Hola, Rocio Fernández, de Pablo Olavide. Te quería preguntar, me decías que estáis grabando voces en off. Sí. ¿La idea es que las grabe el propio profesor o cogéis algún tipo de profesionales o gente que tiene buena voz o cómo lo hacéis? Bueno, esa es precisamente una de las preguntas que nosotros nos hacemos ahora mismo de cara a los nuevos MOOCs, porque hasta el momento, cuando habíamos grabado voces en off, lo habíamos hecho con voces del propio profesor. Sobre todo voces que habíamos grabado ya in situ en el plató y que después aprovechábamos para superponer a unas imágenes. Lo que nos planteamos ahora es buscar locutores, entendiendo que el profesor da los contenidos, aparece en pantalla, explica, etc. Pero que hay algunos contenidos que acompañan algunas imágenes y que podemos ahorrarle al profesor el hecho de estar ahí locutando esos contenidos. Sobre todo porque, de nuevo, estamos muy acostumbrados a esa calidad broadcast y sin desvirtuar lo que es el propio principio pedagógico del profesor, etc. A veces sí que nos damos cuenta que el profesor no es un comunicador, no es un locutor de radio, etc. Y en algunos casos, algunos tienen sus deficiencias a la hora de hacer eso, sinceramente, y los mismos lo admiten. Y ahí sí que nos planteábamos introducir voces y vamos a explorar esa vía. Sí, sí, a través de locutores, siempre y cuando, como os decía, eso no desvirtúe todo el proceso, no le quite la voz real, la voz de autoridad al profesor. Gracias. Gracias, Pedro Gómez de la Universidad de Huelva. ¿Me puedes explicar un poquito qué recursos, porque hemos visto más o menos la serie temporal de lo que dedicáis para poder hacer un curso en MOOC? ¿Qué recursos humanos necesitáis, qué inversión de tiempo y qué tipo de profesionales, además de, claro, de los propios del profesor, etc., son necesarios? ¿Sería esto posible llevarlo casi a una institución que no esté muy preparada en este ambiente? Pues es muy buena pregunta, porque en realidad nosotros no tenemos a nadie dedicado al 100% a todo esto. Tenemos estas cuatro unidades que se ocupan de otros ámbitos, decíamos Biblioteca Cray y el CLIC, este centro por la innovación docente. Diríamos que estas son las dos principales y después tenemos otros servicios que nos ayudan, como el de la propia comunicación de la universidad, la comunicación externa, etc. Pero todas las personas que se ocupan de los MOOCs trabajan en otros proyectos al mismo tiempo. Diría, a nivel pedagógico, tenemos una sola persona dedicada a esto y a otros temas. Sí que esta persona puntualmente recibe la ayuda de algún estudiante en prácticas, por ejemplo, o de alguna de sus compañeras de este centro por la innovación. A nivel de la factoría tenemos a otra persona, aparte de la coordinadora que señalaba antes. Y a nivel de producción de materiales audiovisuales tenemos a un coordinador y a dos personas que están también trabajando en todo esto, más allá de, como os decía antes, a los técnicos audiovisuales que para nosotros tienen un valor incalculable, a los bibliotecarios que también tienen un valor incalculable y a aquellas personas que aparecen en los procesos de una manera más directa o menos. Decía, subtituladores o traductores más que subtituladores, a la especialista en propiedad intelectual, etc. Con lo cual diría, somos un equipo de no más de seis personas, creo que no me dejo a nadie, pero todas ellas con otras responsabilidades en la universidad. Respecto a si otras universidades lo pueden incorporar o no, nosotros tenemos la suerte de contar con un departamento de comunicación, como os decía, con una cierta trayectoria ya y unas instalaciones que permiten hacer eso, con mucho sacrificio también, porque tenemos que desplazar algunas clases o pactar con los profesores o con las secretarías los horarios para introducir grabaciones. Yo creo que hay dos modelos, un modelo donde el profesor es el gestor de los propios contenidos y él mismo los crea y algunas universidades han optado por eso, tener una webcam y autoeditarse con un pequeño curso de formación y después otros donde el equipo es un poco más amplio, hay un seguimiento quizá más exhaustivo. Yo creo que los tiempos también son mayores, pero al mismo tiempo también el profesor creo que se siente más amparado. Bueno, creo que se puede buscar el equilibrio. Estoy seguro que nosotros en el contexto mundial no somos los que lo tenemos mejor a nivel de recursos humanos, pero sí que esta organización, y aquí está la artífice de la organización de todo esto, nos ha ayudado. Al final hemos optimizado todos los perfiles que teníamos y hemos dicho, venga, pues vamos a tratar de poner orden en todo esto para que sea posible. No sé si te respondo mucho, bueno, te he respondido mucho, pero no sé si bien, digamos. De todas maneras, por los que estéis interesados en cosas más concretas, sabéis que siempre estaremos abiertos a dar explicaciones específicas, hacer todas las visitas que queráis a nuestra universidad. Nuestra universidad está abierta, creemos en la cooperación y, no sé, me parece que la Universidad de La Laguna, después de las jornadas, el miércoles, por la mañana, hacemos unas sesiones de trabajo con ellos para podernos explicar con más detalle todo lo que nos ha explicado con tanto entusiasmo Manel, que es el alma mater de este proyecto. O sea que no lo digo solamente a nuestro compañero de Huelva, sino a todos los aquí presentes. ¿Alguna pregunta más? ¿No? 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 Gracias. 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 Gracias.